y que tal amigos de youtubers como estamos este es un nuevo vídeo de jnbsfx bueno chicos lo que sería me cambié el nombre ya y ya tengo lo que sería mi pc o sea que ya me pueden recomendar lo que sería juegos para pc cualquier cosa que quieran me lo recomiendan ustedes saben que antes no tenía lo que sería lo que sería la pc pero ahora sí puedo grabar en la pc lo que no puedo subir algunos vídeos pero porque tuve que trabajar lo que sería con esto con la pc pero bueno ya estamos disponibles bueno chicos no no quería subir un vídeo mejor así solamente quería decirles que ya tengo una nueva pc para grabar vídeos y ya ustedes saben que me pueden recomendar cualquier juego que ustedes quieran en los comentarios gracias chicos es solamente les pido que se suscriban y un like a mi vídeo para que así le puedo traer tutoriales nuevos tutoriales que no solamente sea en android también subiré algunos de android y otros de pc gracias chicos y hasta luego chao chao recuerde darle un like a mi vídeo maluco